Muy buenas a todos, Juegos. Bienvenidos a Life is Strange. Un nuevo capítulo, y nos quedamos en la cafetería con Chloe, haciéndolo de adivinar, bueno, adivinar. Saber lo que había en sus bolsillos, y después tocaba lo de la gramola. En fin, justo hemos hecho esto, que no nos deja emitir, mierda. ¡Mierda, bolsillos! Líteramente tengo chiles en toda mi nariz. ¡Mierda, bolsillos! ¡Tienes poder! ¡Ele voy a tomar esa mierda de la mesa, Chloe! ¡Claro, mamá! ¿Cómo está la comida, Max? ¡Buenos de lo que me recordaba! ¡Muy buena salvación! ¡Mierda, muy buena! ¡Claro! ¡Pero no! ¡Estoy nerviosa con lo que ha pasado! ¡Tienes que me mostrar más! ¡Esto mucho más cool! ¡Tienes que te creeré sin duda! ¡Estoy pregunto el futuro! ¡No, no! ¡Ahora, pregunte a todo lo que ocurre en los próximos momentos! ¡Que lo primero que pasaba era eso! ¡Entonces se echaba para atrás! ¡Está! ¡Mierda! 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 ¡Esto es mejor a esa otra! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pero bien! ¡Está bien! ¡Mierda! ¡Los No, la debo se le cae el vaso. Ajá, sí, Trevor se le cae el vaso. Bien. Y su compañero se va. Justin y Trevor discuten y Joyce les pega, ¿no? Joyce les detiene y Joyce... Joyce les detiene. La verdad es que nos voy a hacer la pelota por culpa de una cucaracha, por culpa de una mosca, por culpa de una mariposa. Por culpa de una cucaracha. Ahora sí, ¿no? La cucaracha se va a caer como una cucaracha se le cae. Muy bizarro, Max. Pero veamos si todo lo que pasa como te dijiste. Ops. Eso es muy malo. ¿Te rompiste otra cucaracha? ¿En serio? No reconozco para ti. Pshh. Ahora voy a tomar esta llamada y dejaré mi almacenamiento. Hey, ¿dónde está mi parque? Y ahora se va. Y ahora se va. Y ahora viene el guaracha. ¿Qué? ¿Qué? Ahora tengo atención a todo lo que ocurre en los próximos momentos para que puedas descargar a Chloe con tu poder maldita. Voy a predicar. Trevor cae la glasa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el policía recibe una llamada por radio y se marcha. Pero es que él no se marchaba, pero bueno, venga. Como fue equivocado. Ya se intentan discutir y yo les pego, ¿eh? Yo les detiene. Lo vamos a sobre lo que preocupa de una cucaracha. Muy bizarra. ¿Estás rompiendo otra cucaracha? ¿De verdad? No refel para ti. Pshh. Ahora voy a tomar esta llamada y dejaré mi almacenamiento. Ey, ¿dónde está mi parque? Creo que no, Max. ¡Vale a tu club de lucha! ¡Lo empezó! ¡Lo acabo! ¡Eso es malo! ¡Ey! ¡Esto es seguro mejor que aquella otra persona! ¿Dónde crees que el jukebox está dirigido a la caja de Dinky Jones? ¡Esto es la caja de Dinky Jones! Entonces, ¿qué estás esperando? Voy a prevenir. El trucker se despega su mug y Joyce le da una nueva. Así que... El trucker se despega... El trucker se despega... El trucker se despega... Bueno... Vamos a ver cómo... El trucker se despega... Justin y Trevor... ¡Esto está bien! El jukebox... Muy bizarro... ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Leches! ¡Qué... ¡Por equivocarme en una persona! ¡Ups! He called it... But he's off to go bust some skaters... You're a dich! Don't slap me bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Trevor and Justin must be in love. You predicted a cockroach on the jukebox? bien I don't have time You did not just say that Uh, check out your nose Too much blow? Hey, are you okay? Too much excitement See what happens when we hook up again Then let's go to one of my secret lairs and fully test your power You need a sidekick to guide you Okay girl wonder Show me the way to Chloe's cave Okay Let's go Let's go Supergirl Let's go to my secret place Don't even answer This is to go and Come on before mom starts some more shit Let's bail It's Kate marsh from black It's game Once in five years and now you're all over some biatch you see every day at school I see how you roll so go ahead chat up Kate marsh from black I've got other people to hang out with too Shhh Dios Dios Si no contestas Está mal Si no contestas se enfada Contesto Todo es arreglable Hey Kate, what's up? Please don't let your best friend get in the way You okay? I promise Kate I won't forget I swear Just do your homework and don't stress I really don't think we should go into this right now I'll call you later, okay? Thanks Max If you'd rather chill with Kate Please go ahead You are ridiculous I'm chilling with you, okay? For now, let's rock Caraca Sacabrere Succa que Chloe y Joyce se acabaron en una argumenta A ver... Si se pica porque cojo una llamada de una persona que está mal... Todo es arreglable ¿Qué pasa? En esta fase de la prueba. Bienvenidos a American Rust, mi casa de la tierra. Es raro y raro. Es sucede. Max, ¿sabes lo que es genial que esto es? Me traigo mi amigo de vuelta y ella también es super-sized. No sabemos por cuánto tiempo. Exactamente por eso es hora de tener divertido. ¿Estás brotando? Después de de la mañana, estoy medio de las armas, Chloe. Me traigo que tienes una. ¿No te crees? Sí, pero no esa arma. Tienes más poder que una armada. No te preocupes de mi pequeño toy. Además, necesitamos la prueba. ¿Decir? Yuck. ¿Estás muy divertido? No. No. ¿Ok, vamos a hacer esto? ¿Puedes encontrar cinco botones mientras me preparo el rango? ¿Bien y armas? Buena combo. ¿No? Sí. Puedes arreglarlo. Ahora, nos encontré cinco botones. ¿Tienes que, por favor? Ok. De lo que no me acuerdo es de dónde estaba. Mira, nada está ahí. Estúpida botola. Hora sí. Ahorabu Anything. Todos te obligan a equivocarte antes de poder hacerlo bien, directamente. Y es una cosa que no me mola, porque a lo mejor yo me sello los juegos. Y no puedo disfrutar de ir un poco más rápido. Un barco. No como la vieja. No como la vieja. Rest en paz. Me wonder cuántas generaciones de fashion pasaron a esa máquina de lavado. Solo tres botellas. Wow, señor. Eso se ve exactamente como el mismo barco de mi visión de tornado. Esa barco es la perfecta foto. Y ya cuando terminamos yo os puedo ver un vídeo hablando sobre ello que... La verdad es que merece mucha la pena. Vamos a ver las fotos. Si es que nos dejamos. Espera que tendría que dejarlo. Hasta luego. Esa la vieja madre. Me tocó. Si os habéis dado cuenta, la foto no se ve nada. ¿Eh? Es tan quieto y primordial aquí. Nos faltan tres... Incimo yo que no me acuerdo dónde están... las demás. Muy bien. Vale. Tres abajo y dos más abajo. Casi en encontrar una botella en la espada. Tres abajo y dos más abajo. Sí, eso está puesto ahí... Un poco en plan trampa a ver si te matas o qué. Gracias por el tip. Como es mierda y vive. Parece que hay otra que estaba ahí. Me parece que puedo encontrar más sobre Rachel aquí. Una más botella para ir. Me siento haberte molestado pidiendo tu opinión. Supongo que debería dejar que el mundo entero disfrute de mi vídeo. ¿Qué? No quiere decir eso. Solo quiero que tengas cuidado. Supongo que ya es tarde para eso. Pero gracias por contestar mi llamada esta mañana. Yo tengo una amiga de verdad y tú estabas allí. Estoy a tu lado. Besos, hablemos luego. Sé que me he equivocado en una de las elecciones. Y me he dado cuenta... ...de la leyendo de eso que me he equivocado... ...brutalmente. Espero que el vecino ya esté a tocar pelotas. Mucho pesado que pensaba. Bien, le damos a las 5. ¡Voilà! Ahora puedo enviar esta botella de botella al Capitán Chloe. Esta parte estaba interesante. Vamos con Chloe. Gracias, Max. Espera. Una más para la calle. Si, me hicieron una sola bala. A ver, ahora salimos. Ya, tenemos que ir mirando. Uy. A la derecha. A la derecha. Sí, señor. ¡Oh, sí! ¿Vas a ver esa mierda, Max? ¡No! ¡Esto fue tan genial! Ahora, para la segunda botella. Ahora, Max. ¿Dónde voy a encargar? Estás en el target. Prega el trigo. Ahora, Max. ¿Dónde voy a encargar? En la derecha. Una barra. Justo entre los ojos. Cuidado, Nathan. Ahora, eso es divertido. Vamos a apuntar el volumen y encontrarme otro target. Quiero ser creativo aquí. Dime algo para disparar, Max. Hola, ¿qué debería disparar? Vamos a ver que te tomes un golpe en ese barro rojo. Desculpe, señor Barro, tu tiempo ha llegado. Escucha a esos balas de balas. No hay nada. Pero no vale. Tiene que ser ayudado. ¡Ahora sí, venga! Dime algo para disparar, Max. Vamos a sacar esta rodilla de la izquierda. ¿Tengo que sacar la rodilla ahora? ¡Eh, le he dado una! ¡Ella, sí! Bien. ¡Bien de disparar, Tech! Ahora, eso es lo que ha hablado. ¿Eso es así? No, como nunca. Entonces, quiero un golpe más super cool. ¿Cómo de usar ese Junker para un target ahora? Hombre, necesito un target antes de disparar. Ponle una rueda muy alta en el búmper. Adiós, búmper cruel. ¡Jesús! ¡Me disparé! ¡Me disparé! ¡Me disparé! ¡Me disparé! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Espérate, Chloe. ¡Oh! ¡No me guardaba! ¡Me he equivocado! ¿Eso era para brisas? ¡No me guardaba! ¡No me guardaba para atrás! ¡No me guardaba para la izquierda! Sí, hecho. ¡Dame! No me siento tan bien. ¡Max! Me hagas sin ti. ¿Te sientes mejor ahora? Un poquito. Gracias por ayudarme. Sólo... Dime un minuto. Apera mucha acción para Arcadia? Tal vez no suficiente. Esto es muy divertido. Es sorprendido y estúpido y divertido. Te lo me recuerdas cuando te sientes. Dios mío, este poder realmente se rompió con mi cabeza. Dios mío, me siento normal de nuevo. Me gustaría ir a chiar a Chloe. Ok, parece que estás listo para la montaña y la montaña. No sé por esto. ¿Tienes miedo de estar en problemas? Oh, boohoo, Max está miedo. Sé que puedes lidiar con esto. Y estoy aquí para guiar. Hazme ser orgulloso, chica. Hey, es Thelma y Luis. ¿O es Bonnie y Clyde? Exculpe, Flanky. Oh, desculpe, Chloe. No me dejes ir en el camino de tu bondad. He oído las disparas y el cero de rompido. Es hermoso que estás jugando con armas. Justo como yo, a tu edad. No somos nada igual, hombre. Todos necesitamos dinero. En realidad, si te necesitas tan malo, te vayas un montón de cosas, ¿no? ¿Eh? Te vas a tener dinero. ¿No todos dicen eso? ¿No? ¿Tienes cuando están paradas y actúan difíciles? ¿Qué estás escondiendo ahí, chica? Dejame ver. ¿Donde te tomaste ese botón? Un amigo. Y no es de tu negocio. Tú eres mi negocio ahora. Esa es la botón de Rachel. ¿Por qué te pongo suerte la botón? Calma conmigo, ¿vale? Es un dono. No, no. ¡Tienes que sacaron ese botón! ¡Dale a mi ahora mismo, tío! El mejor es ir atrás antes de que eres tú, chica. Yo lo digo. ¿Quieres que me corto, chica? Por favor, por favor, pulga de vuelta. Estás brindando. Ponte eso abajo. Disparo. Eso es hilarioso. Oh, hombre. Recuerdo a ti, chico. Recuerdo que casi me disparaste. Y esperabas que no tenía memoria, porque nunca me olvido. You have until Friday to pay me. Don't ever pull crap like this again. It'll be the last time you do. Try bullets next time, brainiacs. Sorry. You were awesome. Thanks for standing up for me. ¡Vamos a golpear! Mi secreto lair no se siente secreto hoy. Al menos Frank está desaparecido. No va a f*** con nosotros de nuevo. Él solo quiere su dinero. Vamos a acabar con Chloe, ¿no? Sí. ¿Estás listo para hacer esto? Deberíamos ir antes. Tenemos mucho tiempo para hacer cualquier cosa que queremos, cuando queramos. Me hace orgullo. No pasa todo. No dispara, a ver qué pasa. Es lo que yo no recuerdo. ¡Vamos, chica! Me dispara. ¡Oh, Dios mío! Estás más como Abbott y Costello. Buena pieza. Yo considero este interés en tu tarjeta. Gracias. Tienes hasta el domingo para pagarme. O te arrepentiré con este interés. ¡Muy bien, chicos! Si, realmente se sienta tu tierra. ¡Me asusté! No me gusta armas. ¡No me casas! No te arrepentiré con Nathan o tu madre. ¡Gracias, chica! ¡Gracias, chica! No me creía que funcionara de esta manera en vez de Y hay más armas ahí Vamos a golpear Mi caja secreta no se siente secreto hoy Al menos Frank está desaparecido Él no va a mierda con nosotros Él solo quiere su dinero Oh, Dios Los armas tomaron la arma de Chloe debido a mí Chloe está esperando para ir por una camisa Nosotros ambos necesitamos un tiempo Wow, señor ¿Por qué Frank tenía el brazo de Rachel? Necesitamos hablar sobre esto Puedo hablar con él Me parece que se va a hacer Por lo menos